Fue uno de los doce y uno de los primeros líderes de un incipiente religión. Se le conoce principalmente como evangelizador y por ser el primer papa de la iglesia. Era originario de Bethsaida, un pequeño pueblo ubicado a las orillas del mar de Galilea. Su oficio daría el nombre a la niña que llevan los papas aproximadamente desde el siglo XIII en una especie de homenaje y que solía utilizarse para sellar y certificar tanto documentos como bulas. Según la Biblia, Jesús le llamó junto a su hermano para que abandonara su trabajo de pescador y le siguieran. A partir de ese momento, se convertiría en uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Su momento más controvertido fue, sin lugar a dudas, su famosa negación. Negó tres veces haber conocido a Jesús tal como había sido profetizado. Su vida la dedicó a la predicación del Evangelio y a la expansión del cristianismo por todo el imperio romano. Se le han atribuido varias cartas que se incluyen en el Nuevo Testamento. Entre ellas, aborda temas como la fe, la esperanza y el amor. También aconseja a los primeros cristianos sobre cómo vivir de acuerdo con los principios de Jesús y cómo llevar una vida piadosa. Uno de los episodios más polémicos en su vida se daría junto a San Pablo, en lo que se conoce como el incidente de Antioquía, el cual podría resumirse como un choque entre dos corrientes, una de carácter liberal que mantenía San Pablo y otra, quizás un poco más conservadora, que sostenía San Pedro. ¡Gracias!